David, también circula en redes sociales este video de un presunto panista, Toño, que a mí la verdad me aterró este video. Todo parece indicar que fue encontrado asesinado, muerto, después de que se grabara este video en el que este personaje admite el huachicoleo por parte de personajes del pan. Yo quiero mostrarle este video. Apareció muerto después de hacer esta confesión. Es un personaje que necesitamos identificar. Déjenme le busco toda la información. Pero creo que es importante ponerlo entendiendo que los estados con más huachicoleo son estados gobernados por el pan. Perdón por decirlo así, pero no hay otra forma. No hay forma de sacarle la vuelta a esto. Los estados con mayor huachicoleo son estados gobernados por el pan. Vea y escuche esta dramática confesión de este personaje y le busco más información sin censura. Pablo Azúñiga de Chinameca, que junto con Flavio Domínguez López de Otiapa, secuestraron al doctor Chávez de Otiapa, de la farmacia La Cruz, quitando de la cantidad de dos millones de pesos. Lo levantaron en una camioneta color rojo. La casa también se la quitaron. Actualmente está a nombre de Martín Pablo Azúñiga, la casa del doctor. También en el caso de Chinameca, también el chelo, que fue alcalde de Chinameca, donde todo el mundo sabe que se dedica al tema de huachicol. Las tomas están ubicadas en su rancho. El rancho está ubicado enfrente de la empresa Maseca de Chinameca. Ahí es donde él opera todo de huachicol. Bueno, son declaraciones de este personaje que es identificado como Gabriel de la Rosa Enríquez, dirigente del PAN en Veracruz, quien sería encontrado sin vida en un río después de ser capturado por vengadores. Circularon este video donde confiesa actos de corrupción del PAN y presidentes municipales panistas que presuntamente huachicoleaban desde sus casas, desde sus ranchos. ¿Qué tendrá que decir el PAN ante esto? Le digo, es una imagen, un video que nos hacen llegar las personas que normalmente nos circulan videos que aparecen en redes sociales y la persona, todo parece indicar, se trata de Gabriel de la Rosa Enríquez, dirigente del PAN en Veracruz, encontrado sin vida después de ser capturado por vengadores, después de grabar esta confesión. Y pues habrá mucho que esperar del PAN para que confirmen o desestimen estas acusaciones que se hacen en esta confesión. Lo que sabemos es, y lo tengo aquí, que la tarde del viernes fue hallado en un río ubicado en la localidad de Chacalapa, en el municipio veracruzano de Chinameca, el cuerpo sin vida de Gabriel de la Rosa Enríquez, quien fuera dirigente del PAN en esa demarcación. El líder del Partido Acción Nacional en el municipio fue secuestrado por un grupo de hombres armados desde el pasado 24 de diciembre. Fue difundido después en redes sociales este video en el que este personaje, Gabriel de la Rosa Enríquez, aparecía sometido con armas de fuego, denunciando a algunos exalcaldes de Chinameca de estar vinculados con ladrones de combustibles en la zona. Los restos del dirigente blanqueazul fueron encontrados en primera instancia por vecinos de la zona, quienes reportaron el hecho a las autoridades, las cuales tras arribar al sitio y rescatar el cadáver, informaron más tarde que se trataba del exdirigente del PAN en esa demarcación. El cuerpo fue hallado en estado avanzado de descomposición en el río. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables del mismo. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué hacemos con estas confesiones que hace este personaje de la élite panista? O sea, las confesiones son directas. Huachicoleaban personajes del PAN desde sus ranchos, desde sus casas. ¿Y luego? No, y aparte, esto es de terror, Vicente, y público consentidor, tener que ver a un político que declare su corrupción rodeado de armas y que luego aparezca muerto. Esto suena verdaderamente a película de Batman, o sea, a película de Batman o a película de la mafia de Estados Unidos, vaya usted a saber, pero pasa en México. O sea, suena fantasioso, pero es un horror, es un terror. ¿Quién gobernaba? ¿Qué partido gobernaba en Veracruz antes de Morena? El PAN. ¿Con Miguel Ángel Yunes Linares? Con Miguel Ángel Yunes, exactamente. Antes del PAN, ¿quién gobernaba Veracruz? El PRI, con Javier Duarte. Ah, con Javier Duarte. Bueno, nada más poniendo las cosas en contexto. En Guanajuato, ¿quién ha gobernado en los últimos sexenios? Pues el PAN. Ah, muy bien. Siempre el PAN. Vas bien, ¿no? O sea, desde que empezó a haber este cambio de poderes y que llegó Fox al poder, al PAN, imagínese usted, gobernador del estado de Guanajuato, desde ahí es el PAN. Puro PAN. Bueno, y en Puebla, ¿quién gobernaba? Pues puro PAN. Ah, bueno. Lo menciono porque los estados con más tomas clandestinas entre 2003 y 2018 fueron Guanajuato, gobernado desde hace mucho tiempo por el PAN, y Puebla, gobernado también por el PAN. Bueno, Guanajuato reportó 5,416 tomas clandestinas y Puebla 5,410, perdón. Guanajuato, 5,416 tomas clandestinas entre 2003 y 2018 y en ese mismo periodo Puebla con 5,410. A ver, perdón que regrese al caso de los Moreno Valle. Pero Toño, los PANistas han exigido a López Obrador, a su gobierno, que den transparencia por el helicópterazo en el que murieron Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, señalado por presuntos vínculos con personajes presuntamente huachicoleros. Noten el cuidado que estoy teniendo al mencionar esto, en el que murió también la gobernadora constitucional, la esposa de Moreno Valle, Marta Erika Alonso, recién asumía el puesto. Esto ocurrió el pasado 24 de diciembre. Los PANistas le exigen al gobierno una investigación independiente, honesta, transparente. Los PANistas sopesarán, manejarán la posibilidad de que a Moreno Valle y a su esposa los hayan matado los huachicoleros. Y eso es, en todo caso, muy fuerte decir. Aunque la realidad es que tenemos a dos personajes casi santificados en Puebla en estos momentos, que les han hecho videos, que les han hecho una serie de ceremonias, de homenajes, y que verdaderamente ya habían sido uno de ellos, Rafael Moreno Valle, vinculado a un empresario gasolinero que fue señalado como huachicolero ahí en Puebla. Y son estos los estados. El mismo Lozano también fue señalado de vínculos con este sujeto, con el cachete. Oye, Sinué, el gobernador actual de Guanajuato, dice que el 80% de la gasolina que se maneja es huachicol. O sea, no mames, o es ilegal. Oye, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Vamos, o sea, podemos ponerlo en estos términos, si hacemos caso a esta, a lo que está pasando. En términos de que tal vez el PRI en este sexenio infernal de Enrique Peña Nieto pues tuvo verdaderamente un actuar terrible al enfrentar al crimen organizado y el PAN ha tenido un actuar pues muy cuestionable, lleno de irregularidades respecto al huachicoleo en sus estados. Y ahora le exigen ambos a López Obrador en urgencia. ¿No sería mejor que nosotros le exigiéramos a estos partidos y a los gobernantes de estos partidos claridad? Es decir, de pronto ocurre una tragedia espantosa que verdaderamente a muchos nos hace dudar de muchas cosas. O sea, de que realmente se trate de un accidente o no. Eso lo puede usted dudar porque tiene derecho a dudarlo. Así de sencillo, ¿no? Pero que salgan esos personajes del PAN a exigir claridad a un gobierno que aparentemente no tiene nada que ver. Por favor, ¿no? O sea, es que se llena esto de injusticias, de descalificaciones, de levantar falsos a lo güey. O sea, se está levantando falsos a lo güey. Se está hablando de lo que uno está incurriendo, se le está acusando a otro. ¡Qué verdadera injusticia! Por eso les digo que en el PAN no tienen cara, siquiera para cuestionar u opinar. Primero que nos den claridad sobre los gobiernos y lo que pasó en esos estados en donde gobierna el PAN, que son de los estados con más tomas clandestinas, con más huachicoleo. Y después hablamos. Ahora.